Estimados conciadanos, quiero hoy principiar explicándoles a todos la verdadera y justa dimensión de lo que es el coronavirus. Entendamos, antes de que podamos decir qué vamos a hacer, qué es el coronavirus, a través de esta presentación que les vamos a ir explicando. Miren, la mayoría de las infecciones son moderadas, es decir, el 81 por ciento de las infecciones a la gente que le da son moderadas, 14 por ciento tienen un grado severo que necesita hospitalización y a duras penas, 5 de cada 100 necesitan cuidados intensivos, o sea, 81 por ciento van a sefrir una gripe grandota, que lo único que hace es obligarlos a quedarse en su casa. La mayoría de los infectados se recuperan, como lo vemos en esta gráfica, 43 por ciento se enferman, 53.4 se recuperan y a duras penas 3.6 gente son fallecidos, o sea, menos de cuatro de cada 100. ¿Quiénes corren mayor riesgo? Pues lo corren la gente mayores de 60 años, porque como lo vemos en esta gráfica, la mayoría de los infectados que han muerto al 14 de marzo del presente año en todo el mundo, supera el mayor porcentaje, la gente mayor de 80 años, en segundo lugar la gente de 70, 79, y en tercer lugar de 60, 69. Es decir, la mayoría de la gente está contemplada entre los 60 y más de 80 años de edad. Dentro de estas personas mayores de edad, especialmente quienes se miran, puedan sufrir más, pero los que tienen enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, muchas veces relacionadas con el hábito de fumar, presión alta, cáncer y otros padecimientos que puedan hacer que tengamos el sistema inmunológico deprimido. Y la menor cantidad de gente, mayores de 60 años, que han sufrido, es la gente que no tiene padecimientos. Es decir, mientras haya padecimientos, más riesgo se tiene. ¿Qué tan contagioso y letal es? Pues aquí lo vemos. Es altamente contagioso, porque lo vemos en el cuadrante cercano al vértice de la línea horizontal y vertical, pero lo vemos muy bajo en relación a la horizontal, que nos demuestra que su letalidad es pequeña, aunque es altamente contagioso. La tasa de mortalidad va a variar según el país y estas son las cifras que se manejaban hasta el 14 de marzo del presente año en todos los países, siendo entre estos los que más han presentado, China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Suiza y de ahí para abajo un sinnúmero de países como nuestro, en donde tenemos al día de hoy seis casos reportados. Pero sin embargo, comparemos este coronavirus con el resto de enfermedades que padecemos la humanidad. Miren, el coronavirus es un virus que está pegándonos fuerte, porque el ser humano no teníamos defensa contra este virus, es nuevo y por lo tanto nos pega, pero sin embargo, nosotros vemos que hay muertes por tuberculosis, 3.014 muertes al día por tuberculosis. Si lo comparamos con la cantidad de muertos por coronavirus, es muchísimo menor que la hepatitis B, la neumonía, el SIDA, la malaria, los rotavirus, la influencia, etcétera, etcétera. Algo que ha ocasionado la alarma es que sólo en los medios en las últimas semanas se ha manejado 2.1 miles de millones de veces la palabra coronavirus. Si lo comparamos con las otras infecciones que son más letales, las otras casi no son mencionadas. Pero sin embargo, quiero decirles que en atención a los derechos señalados en la Constitución Política de la República de Guatemala, y siendo que en mi calidad de presidente constitucional estoy facultado a dictar disposiciones que sean necesarias en caso de calamidad y considerando que la norma constitucional consagra que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común, y que es deber del Estado garantizarles a todos los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona. En vista de esto, debo tomar decisiones trascendentales para enfrentar la pandemia del COVID-19, y lo hago pensando y actuando por el bien y la salud de la mayoría de los habitantes de nuestro territorio nacional. Es por ello que he decidido restringir algunos derechos en forma temporal. Pero recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia, ha considerado que la suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, estarían prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Esto, sin duda, no significa que la suspensión de las garantías comprenda la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento debe enseñirse. Esto lo dijo la CIDH. Por lo tanto, hago del conocimiento de toda la población las disposiciones que entran en vigor a partir del día de mañana, 17 de marzo, a las cero horas, es decir, dentro de poco menos de cuatro horas, hasta el 31 de marzo a las 24 horas. Estas prohibiciones son, primero, se suspenden las actividades laborales en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector privado, por el tiempo establecido y en las condiciones que se detallan más adelante. Segundo, se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas. Tercero, se prohíben todas las actividades deportivas, culturales y sociales. Tercero, se prohíbe el funcionamiento del transporte público urbano y extraurbano. Cinco, se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios, así como en los lugares de reclusión de menores en conflicto con la ley penal en todo el país, para evitar un contagio masivo. Sexto, se prohíben las visitas a todas las instituciones de asistencia a personas de la tercera edad y adultos mayores, para proteger su vida. Séptimo, se suspenden las celebraciones religiosas presenciales. Octavo, se cierran las consultas externas de los hospitales, para que podamos concentrarnos en la atención de las emergencias. Noveno, se cierran todos los centros comerciales del país. Décimo, se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, bienes y medicina. Décimo primero, se prohíbe que los extranjeros ingresen al país por cualquiera de nuestras fronteras. Décimo segundo, se prohíben las reuniones en bares, discotecas y similares. Décimo tercero, se cierran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el territorio nacional. Décimo cuarto, a partir de las 21 horas de todos los días, mientras estas disposiciones estén vigentes, hasta las cuatro de la mañana del día siguiente, todos los establecimientos comerciales de cualquier índole deberán estar cerrados, exceptuándose farmacias, estaciones de combustible y los servicios básicos esenciales. Décimo quinto, se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 18 horas de todos los días, hasta las cinco de la mañana del día siguiente, mientras duren estas medidas. Pero, sin embargo, hay excepciones a estas prohibiciones. Primero, se exceptúa del cierre de fronteras el ingreso de los guatemaltecos, de los residentes permanentes en el país, así como del cuerpo diplomático acreditado aquí en Guatemala, quienes, sin lugar a dudas, todos ellos deberán someterse a una cuarentena obligatoria de forma inmediata en cuanto ingresen al territorio nacional. Segundo, se exceptúa de la suspensión de labores a los miembros del organismo ejecutivo, a la Presidencia de la República, el Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las autoridades superiores. El personal incorporado, por supuesto, para atender esta calamidad. El personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional. El personal de la Dirección de Atención al Consumidor, para que protejamos los intereses de los guatemaltecos. El personal de aduanas, de migración, de puertos y aeropuertos. Y de cualquier otro tipo de servicio público indispensable, tanto de las dependencias del organismo ejecutivo, como de las entidades descentralizadas y autónomas del país, incluyendo a las municipalidades y a todas aquellas que forman parte de la CONRED. Con relación a los organismos del Estado, se recomienda que las autoridades superiores de cada uno de los organismos determinen las prestaciones de los servicios que les corresponden. Que continúe la prestación del servicio en el sistema de justicia con la prestación de servicios básicos en relación a las garantías judiciales esenciales, indispensables y aquellas que determine la autoridad jurisdiccional. La potestad legislativa, con relación a sus funciones principales en especial, las relativas para atender la presente calamidad, deberán seguir vigentes. Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias deberán mantenerse abiertos. La industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene y la salud seguirán funcionando. El transporte público, por motivos de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones, podrán movilizar a sus trabajadores con una autorización previa obtenida a partir de mañana, a las 8 de la mañana, en el Ministerio de Economía. Los expendios de combustible y derivados, las gasolineras, se mantendrán abiertas. Los mercados, supermercados, abarroterías y tiendas de barrio permanecerán atendiendo a las personas. Los restaurantes cerrarán, exceptuando aquellos que tengan autoservicios que podrán brindar sus servicios a través de las ventanillas. Aquellas cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a domicilio podrán continuar haciéndolo. Los hoteles para alojamiento y alimentación deberán hacerlo en la habitación de sus huéspedes. Las empresas de seguridad y transporte de valores continuarán, al igual que los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. Así, también los servicios de extracción de basura. La industria agroalimentaria, que incluye los servicios de distribución de alimentos y bebidas. La industria agropecuaria, para especialmente las labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. La industria dedicada a la producción de energía continúa con sus labores. Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo la radio, la televisión, los medios escritos y las empresas de cable, mantendrán su actividad. La industria de carga marítima, terrestre, aérea, de importación y exportación, de suministros y puertos, haciendo la salvedad que quienes conduzcan esos trailers o esos contenedores que vengan de fuera del país, deberán cumplir con las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante su estadía en el territorio nacional y abandonar inmediatamente nuestro territorio luego de haber entregado la carga. Por último, el transporte humanitario y el suministro de agua se mantiene. Todas las empresas que continuarán operando deberán obligatoriamente aplicar el protocolo de seguridad e higiene de la prevención del COVID-19 que se encuentra en las plataformas de comunicación virtual del gobierno, en donde encontrarán todos los pormenores de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Hay que promover que las personas se desenvuelvan en sus actividades, respetando entre sí por lo menos un metro entre cada uno y permitir y propiciar el teletrabajo o el trabajo desde su casa, tanto en el sector público como el privado. Estoy tosiendo, pero no es coronavirus que me paso hablando todo el día. Todas las medidas antes mencionadas tienen una vigencia de 15 días a partir de las cero horas del día martes 17 de marzo y van a ser revisadas en una semana, sin duda alguna, pudiendo modificarse. El Ministerio de Economía, en el ámbito de su competencia y con base al sistema de producción, podrá autorizar la operación de una empresa o, en su defecto, acordar el mecanismo de suspensión de sus operaciones, especialmente en lo referente a los sectores maquilador y manufacturero. Es importante que todos los habitantes del país recuerden lo estipulado en los artículos del Código Penal en cuanto a la Comisión de Delitos contra la Salud Pública. Lo que estipula el artículo 301, referente a la propagación de la enfermedad, que dice que quien, de propósito, propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de uno a seis años. Artículo 305 también nos menciona que quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia de una plaga vegetal susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Con respecto al artículo 342, y ojo con esto, quien esparza rumores falsos, propaguen noticias falsas o valiéndose cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrare las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal, en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquier otra cosa que fuera objeto de contratación, será sancionado con prisión y también con una multa. Tenemos que ser totalmente claros en decirles, estimados amigos, que el día de hoy a mí me han llegado a mi teléfono celular una gran cantidad de audios por medio de WhatsApp en donde dicen que saliera todo el mundo a comprar generando caos, que se van a cerrar las gasolineras. No es cierto, ya lo oyeron. Mucha gente habla cosas con varios propósitos. Unos, los menores, bien intencionados, tratando de llevar una noticia y llevarse por medio de ese alarcamiento el aplauso de alguno porque logró anticiparse la noticia. Pero detrás de esto también hay gente malintencionada, gente que quiere crear pánico, caos. Ya lo vimos al inicio de esta cadena nacional. Esta es una enfermedad que vino al mundo para quedarse, que tenemos que aprender a enfrentarla, que es una gripe como han sido muchas gripes, pero que tiene una característica, que es que podamos diseminarla. Por eso es que decimos vamos a suspender el transporte público urbano porque metidos 100 gentes en un bus con uno que pudiera tener el virus, se lo va a pasar al resto. En cambio, ahorita con estas medidas lo que queremos es poder reducir la posibilidad de que mucha gente pueda salir perjudicada. Si usted no tiene que hacer nada, mañana, si hay estajes dentro de las personas que están suspendidas de sus labores, quédense en su casa. Salga a hacer lo necesario. Rehuya a estar en grandes aglomeraciones de personas. Vaya a la panadería, vaya a la farmacia, vaya al supermercado, al banco o a su cooperativa. Pero trate de rehuir a esa aglomeración de personas para que sus posibilidades de estar infectado sean las menores. Y si se infecta, si llega a tener fiebre, dolor de cuerpo, tos seca, no se preocupe. Métase en su casa, resguárdese, póngase una mascarilla para no contaminar a sus vecinos. Tome acetaminofén, dos tabletas de 500 miligramos cada seis horas, si usted es una persona mayor de 12 años de edad. Tome muchos líquidos, pídale a Dios que le pase pronto y va a ver que se va a superar sin ninguna complicación. Pero si al contrario, principiar a toser y principiar a sacar flemas de color verde o principiar a tener problemas de respiración, ese es el momento en el que hay que ir a un hospital, en el que hay que ir al médico, en el que hay que ir al centro de salud. Mientras tanto, es una gripe fuerte, muy contagiosa, que puede hacer que muchísimos guatemaltecos tengamos un buen fuerte dolor de cuerpo, pero que no va a generarnos a la inmensa mayoría más complicaciones que eso, las complicaciones de una gripe que va a durarnos entre tres y cuatro semanas. Estimados amigos, el gobierno está haciendo lo necesario para detener la infección. Nos hemos adelantado a lo que muchos países se lo han hecho. Al día de hoy, siendo ya las ocho y media de la noche pasada, quiero decirles que a duras penas llevamos seis casos, que hemos encuarentenado a más de 200 personas, que vinieron en vuelos que identificamos, que tenemos agentes de la policía custodiando y que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que esta contención de la enfermedad lo podamos hacer en el menor tiempo posible. Yo sé que este es momento de tomar decisiones, pero si queremos decirla, estas decisiones que hoy estamos tomando anticipadamente, como hemos hecho mucho, de este estado de calamidad, nos ha permitido que esta enfermedad no avance como ha avanzado en otros países. La hemos logrado mantener, primero, durante muchas semanas sin que viniera, y después, bien, la hemos tenido contenida. Hoy, estimados amigos y amigas, les quiero pedir, desde lo más profundo de mi corazón, como presidente del país, al que me ha tocado tomar decisiones como las que estoy tomando ahorita, decisiones que son primera vez en la historia que se da, basado en el artículo 183 de la Constitución, inciso F, que me toca por primera vez tenerlas que tomar, decisiones que no son fáciles, pero que lo hago desde lo profundo de mi corazón, porque no sólo como presidente, como médico, como persona, sé que debo hacer todo lo que esté en mis manos por proteger la vida, la salud y la integridad de todos los habitantes de este país. Unámonos, guatemaltecos, tendamos las manos los unos a los otros, veamos a las personas que tengan la enfermedad como hableados, seamos soportes de ellos, no principiemos a convertir a las gentes con coronavirus como algo despectivo, no principiemos a inventar noticias como vimos ayer, alcaldes inventando casos que no hay. Hay una sola forma de enfrentar esto y es hablar con la verdad. Y ustedes han tenido un gobierno que se comprometió a decir la verdad desde el primer día de gobierno y lo hemos hecho, y en esta situación aún más. Estimados conciudadanos, los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración, unámonos no importando nuestro credo este sábado, previo al domingo, al día de Dios, hagámonos el sábado, unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración y hagamos nuestras, las peticiones para que Dios bendiga a Guatemala. Buena noche.